Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer este álbum con las fases lunares que os parece y vamos a usar esta colección de aquí de Fridita, se llama Mystic es muy chula y va a ser la prota de esta manualidad empezaremos con un trozo de papel que mide 12 pulgadas por 6 y lo vamos a plegar justamente a la mitad, es decir a 6 pulgadas a continuación vamos a usar otro trocito de papel decorado también de 6 por 12 pulgadas y vamos a plegar a 3 pulgadas, a 6 pulgadas y a 9 pulgadas vamos a marcar muy bien las dobleces y ahora vamos a plegarlo de la siguiente manera como veis en la imagen así nos quedará como un acordeón y veis la idea es esta entonces en esta parte central vamos a abrirle un troquel en forma circular que mide 3 pulgadas de diámetro lo haremos así y aquí en el interior vamos a poner esta circunferencia de 2 pulgadas y la vamos a poner colgando así que vamos a necesitar hilo de nylon cinta de carrocero o cinta doble cara si queréis o celo también puede servir y vamos a coger un trocito de nylon lo vamos a pegar sobre una de las circunferencias y pegaremos la otra circunferencia encima de manera que el hilo quede tapado y seguidamente vamos a pegar este círculo que hemos creado a la parte posterior del papel decorado que hemos plegado en 3 partes yo lo voy a sujetar con cinta de carrocero y ahora vamos a pegar una página con la otra y vamos a pegar solamente los extremos como veis aquí vamos a dejar la parte central libre sin pegamento bueno y que os parece ya tenemos hecha una de las páginas que va a formar nuestro álbum y en total serán 4 así que tengo aquí preparadas 3 más que he hecho del mismo modo aquí las veis y ahora lo que vamos a hacer va a ser unirlas enfrentándolas unas con las otras y lo vamos a pegar con cinta doble cara y 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 así ya tenemos formado el interior del álbum Veis que chulo Se abre así completamente Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerles unas tapas Y una portada y una contraportada Entonces necesitamos un trocito de cartón que mide 7 pulgadas de ancho por 6 de alto Y le he redondeado estas esquinas de aquí La esquina superior e inferior de la parte derecha Y lo que voy a hacer va a ser pintar el cartón con pintura fridita chalk paint En este tono azul Pues aquí tenemos una de las tapas que está pintada por delante y por detrás Y ahora en la parte posterior voy a pegar este papel de la colección Que he recortado un poquito más pequeñito Para que se vean los bordes Y también he troquelado las esquinas Ahora en la parte interior vamos a poner un lazo Y lo voy a fijar con cinta de carrocero Y con la contraportada vamos a hacer exactamente lo mismo Y el siguiente paso va a ser unir la estructura del álbum La parte interior que hemos hecho con las portadas y contraportada Lo voy a pegar con cola blanca para que quede un poquito más resistente Y ya lo tenemos casi casi El álbum consta de cuatro páginas donde vamos a poner las lunas Luna llena, luna nueva, luna creciente y luna menguante Voy a pintar también esta parte de aquí de cartón Que al final se me ve Así que vamos a arreglarlo Y voy a colocar estos diecats de la colección Justamente en las circunferencias estas que hemos hecho aquí suspendidas Entonces tengo estas de aquí Lo tengo ya preparado Y también tengo aquí un poquito de explicación De el significado que tiene cada luna Entonces voy a proceder a pegarlo todo muy bien Y a decorar un poquito con algún diecats más Y os enseño el proceso que estoy realizando Y os enseño el proceso que estoy realizando Pues ahora sí tenemos el álbum listo Os enseño aquí cómo anudarlo Para que no se abra y quede bien recogidito Y ahora os enseño el interior Para que veáis cómo ha quedado Esta es la página que hemos hecho juntos Y esta la he decorado también Y he ido haciendo todas las páginas ¿Qué os parece? Al abrirlo queda así una estructura muy chula Que os la voy a enseñar mejor así Porque si no con el plano cenital no se ve muy bien ¿Y qué os parece? Espero que os haya gustado mucho Y que lo pongáis en práctica Nos vemos pronto en otro vídeo ¡Chao!